Ay, tanto corazoncito, me encanta. Recuerden que el live también lo guardamos en YouTube y también lo dejamos en My Hair Story Podcast y lo pueden escuchar mientras van al trabajo o si hay alguna persona que le gusta escuchar en vez de ver, entonces también lo pueden escuchar por ahí, ¿ok? Hola, mi Michi, ¿cómo tú estás? Mi amor, mi hermana, Michelle, Dios, bella. Ahora, bienvenidos a My Hair Story Podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper chulo, el tema del pelo graso que es una, es una problemática muy, muy, muy fuerte en muchas chicas y en muchos chicos también, aunque los chicos no lo digan porque tienen menos cabello, menos densidad de cabello, sí, hay chicos también que sufren de pelo graso. Entonces, ¡ay, un beso a Sariana y a mi sobrino! ¡Ay, esos niños bellos! Entonces, les decía que, ¿qué es el cuero cabelludo graso? A lo que comúnmente le llamamos pelo graso. Me gusta explicarle bien detalladamente a ustedes y no utilizar muchas palabras clínicas para que puedan comprender mejor. El cuero cabelludo graso, señor, cuando una chica dice, yo tengo el pelo graso, simplemente significa que tu cuero cabelludo produce más aceites en tu piel, porque el cuero cabelludo es piel. Tu cuero cabelludo produce aceites en demás. Eso es lo que significa que una persona tenga cuero cabelludo graso, ya sea por una problemática hormonal, ya sea de naturaleza, que seas así, que tu tipo de piel sea así. Y, por ejemplo, me pasa mucho con las chicas que tienen piel grasa, que es una problemática un poco parecida al cuero cabelludo graso. Yo tengo piel grasa, entonces yo debo de evitar completamente el adherir aceites a mi cara porque ya mi cara las produce. Entonces, eso es lo que significa cuando una chica dice, mi cuero cabelludo es muy graso, mi pelo ya el otro día que voy al salón se me engrasa, ya los dos días mi pelo ya yo me lo tengo que amarrar. Eso es lo que significa. Entonces, muchas chicas yo veo que me dicen, mira, cuando yo lo que hago es que utilizo un champú con sulfato o utilizo productos que me laven profundamente, detox, etcétera, etcétera. Entonces, yo les digo, la solución a un cuero cabelludo graso no es limpiar profundamente o, voy a explicar ahora, porque sí, pero no, o utilizar un champú con sulfatos. ¿Por qué lo digo? Pónganse en la mente de que estamos utilizando un champú con sulfatos, pero los productos que sigo utilizando contienen aceites. Por más que yo remueva con sulfatos en ese momento, los aceites que produce mi cuero cabelludo, si continúo adhiriendo aceites en mi rutina, mi cuero cabelludo siempre va a seguir siendo graso. Nunca voy a resolver ese problema. Y uno de los problemas principales que tenemos con el cuero cabelludo graso es que vamos al salón y siempre nos ponemos una gotica, siempre nos ponen productos que ni siquiera sabemos cuáles son, qué contienen, qué contiene la fórmula, si contienen aceites pesados con moléculas pesadas, si son aceites esenciales, si son aceites livianos. Entonces, las chicas de cuero cabelludo graso deben ser muy cuidadosas cuando se pongan un producto. Y yo les sugiero que en vez de ir al salón y que te pongan el producto del salón, que tú lleves tus productos ya elegidos directamente para tu problema de pelo graso. Eso es igual que las chicas que tienen pelo recesco o que tienen las puntas abiertas o que les falta proteína. Deben de aprender a utilizar un producto que resuelva su problema. ¿Ok? Entonces, resumen. Cuero cabelludo graso menos aceites. Así puede estar. Sencillamente. Exactamente. Cuando me alisaba, le decía, no me pongan gotitas. ¿Por qué? Porque si adhieres gotitas, estás adhiriendo aceites. Entonces, ya tu cuero cabelludo los produce. ¿Entiendes? Entonces, no debes de adherir aceites, sino reducirlos. ¿Cuáles otros métodos? Pues, le voy a preguntar a ustedes, las chicas que están conectadas. ¿Cuáles otros métodos que yo no he mencionado aquí se utilizan para reducir aceite? Por ejemplo, voy a poner este ejemplo. He escuchado chicas que dicen, yo me pongo bicarbonato. No, ponte bicarbonato. Porque para creativo, busquenlo a nosotros, los dominicanos principalmente. Ponte bicarbonato. No, los dominicanos no, los latinoamericanos, los hispanos. Ponte bicarbonato, que eso te va a lavar, mire. Y eso va a arrastrar con todo. Como el ciclón George. El bicarbonato. He escuchado los sulfatos, que te laves con sulfatos. Me dice mi Sonia, eso mismo me pasa a mí. Y si me pongo a los dos días, está grasoso el cabello. Exactamente. Tú te lavas con un champú, que es a base de coco, que es un aceite muy pesado. Bueno, debo decir pesado, porque es muy reestructurante. O vamos a poner el aceite de castor, que tiene una molécula muy pesada. A los dos días ya tu pelo va a estar graso, porque encima de que le pusiste un aceite de castor, tu cuero cabelludo ya lo está produciendo. Las chicas que sufren de cuero cabelludo graso en el pajondario, yo les sugiero que no usen el prepú de aceites. El prepú de aceites no es preferible para las chicas que tienen cuero cabelludo graso. Lavarse el cabello más a menudo, dice mi Ana. Ah, mira, tú tienes que lavarte tres veces a la semana, porque así te remueve todos los aceites. Mi amor, si te lavas tres veces a la semana con un champú que tiene aceite de oliva, y tú eres cuero cabelludo graso, tu problema no se va a resolver. Le estás adhiriendo más aceites. El vinagre blanco. Mira, Mariana y Mari dijeron lo mismo. El vinagre, porque ustedes saben que el vinagre es un purificante natural, igualmente que el carbón se utiliza mucho para hacer detox. Ya ustedes saben, yo les expliqué la semana pasada que hay champús que son a base de vinagre de manzana, a base de también de carbón, a base de menta, a base de pepino, agua micelar. Que son champús destinados a purificar, a limpiar profundamente. Entonces, tú utilizas un champú que limpia profundamente como detox. Y si a los dos días tú agarras y vuelves y te lavas con un acondicionador que contenga aceites, no importa que te hayas lavado con un detox. Tu cuero cabelludo va a continuar la problemática de que estás graso. Entonces, ¿cuáles ingredientes yo debo evitar? Evitar los aceites y también evitar todos los ingredientes abrasivos que ya yo usualmente nosotros mencionamos aquí. Los sulfatos, los conservantes, las parafinas que vienen derivadas del petróleo, alcoholes malos. Todos esos ingredientes debes evitarlo con un cuero cabelludo graso. Pero los principales ingredientes que debes evitar si tienes el cuero cabelludo graso es, son, no es, son los aceites. Los aceites son tus enemigos si tienes cuero cabelludo graso. Ahora, tú me dirás, ok, Anabel, pero entonces, ¿cuáles son los ingredientes que yo voy a utilizar? Si la mayoría de los productos contienen aceites, señores, es difícil encontrar productos que no tengan aceites. Entonces, yo les sugiero a las chicas que tienen cuero cabelludo graso que se eduquen, que aprendan a leer etiquetas. ¿Por qué? Porque va a ser un cambio increíble en tu rutina y vas a ahorrar mucho tiempo y dinero porque muchas de esas chicas tienen que irse a dermatólogos a poder controlar el problema del cuero cabelludo, a tomar medicamentos, que a veces ni siquiera son necesarios si tú sabes controlarlo. Mira lo que dice Mariana, aloe vera, excelente. El aloe vera es uno de los principales ingredientes que debes utilizar si tienes cuero cabelludo graso. ¿Por qué? Porque el aloe vera, la sábila, como se llama también, es hidratante, no es un aceite. Entonces, es un, es el ingrediente principal en hidratación para que lo sepan. Bueno, cuando a mí las chicas me dicen, tengo el pelo reseco o tengo cuero cabelludo graso, el primer ingrediente que yo les sugiero es el aloe vera. Y si es a base de aloe vera o una proteína súper hidratante como la avena, algo así, todavía mejor. El colágeno, el colágeno, señores, es tan hidratante. El colágeno no adhiere colágeno en los productos de belleza. El colágeno adhiere hidratación para que lo sepan que hay un mareo fuerte con eso. Entonces, las chicas de cuero cabelludo graso, productos con aloe vera, productos con colágeno, productos con manzanilla, productos a base de, ¿cuál otro? Colágeno, ácido hialurónico. Colágeno, todos esos ingredientes van a ayudarte a hidratar tu cuero cabelludo y no vas a adherir aceites. Ahora, ¿qué otros ingredientes te pueden ayudar para poder reducir aceites? Porque esa va a ser también tu meta, reducir que tu cuero cabelludo produzca aceites. Uno de esos ingredientes se llama el ácido salicílico, que muchos champús los contienen. Es un excelente exfoliante. El ácido láctico también es un excelente exfoliante. El aceite de árbol de hoja de té. Es el único aceite que yo les recomiendo a las chicas de cuero cabelludo graso. ¿Por qué? Porque es el único aceite que tiene una naturaleza de reducción de aceites. Todo lo que usted vea que diga árbol de hoja de té, elimina aceites. Ya sea para su cara o ya sea para su cuero cabelludo. Hay champús, acondicionadores que los contienen. ¿Ok? Espérense que me están escribiendo aquí las mujeres. O sea que cero prepú. Exactamente, mi Doris. Cero prepú de aceites si tienes cuero cabelludo graso. ¿Ok? Ya saben. Eso sí es verdad, dicen mi tefi. Hay mareos súper fuertes con el colágeno. Señores, ustedes no se imaginan el mareo que hay con el colágeno. Y todavía más, el problema de colágeno es que cuando usted va a Google, vamos a poner Google, porque mucha gente ha endemoniado a Google. Dicen que Google, la gente que Google es malo. Señores, Google es una de las herramientas más increíbles que tenemos en nuestra generación. Ahora, lo que yo les recomiendo a ustedes, que no todas las páginas son confiables. Yo usualmente utilizo páginas de gobiernos, páginas de universidades para yo confiar que la información sea confiable. Y también hay informaciones que son básicas que uno la utiliza para poder centrar o saber el origen de algo. No simplemente que tú lo tomas de que, mira, lo dijo fulano, ¿entiendes? Entonces, cuando usted busca colágeno en Google, le sale la descripción del colágeno que producimos. O sea, el colágeno que produce tu cuerpo. Esa es la explicación que da Google. Pero el colágeno industrializado, el colágeno que tú compras en tu crema, el colágeno que compras en tu shampoo o tus productos de belleza, son hidratantes. Porque tú debes de hacer, por ejemplo, en caso de la piel, el colágeno se crea a través de la dermis. Se crea a través de ciertos procesos que no son adhiriendo colágeno, sino más bien haciendo una explosión en tu dermis para que tu propia piel las produzca. La produzca, perdón. La produzca. No, porque yo me pongo una crema que tenga colágeno. ¡Ay, Dios mío! ¡Colágeno ya, mi amor! ¡Toy de 15! No, el colágeno hidrata tu epidermis, que es la capa superficial de la piel. Pero el colágeno viene desde la dermis. Ahí se crea el agua y el colágeno. Entonces, por más colágeno que te pongas en la piel, por más colágeno que te pongas, no va a pasar de ahí. Nada más te va a hidratar y ya. Ah, es un tema muy fuerte, señora. Yo pudiera hablar de eso toda la vida. Dicenme, Mariana, tomar mucha agua. La hidratación siempre es importante. Ustedes lo saben eso. Entonces, ¿qué hacemos con las puntas secas y el cuero cabelludo graso? Mira, mi Sonia, son dos problemáticas diferentes. Porque tus puntas secas no tienen nada que ver con... Ah, bueno, tú lo dices porque el cuero cabelludo está graso y las puntas están secas, ¿verdad? Mira, si tú utilizas un producto que es hidratante, te estás resolviendo los dos problemas que acabas de mencionar, que es puntas secas y el cuero cabelludo graso. Una, porque si utilizas un shampoo que es hidratante a base de aloe vera, vamos a decir, vas a hidratar tu hebra de cabello que es la parte de abajo, las puntas secas y también no estás adhiriendo aceites porque también vas a hidratar el cuero cabelludo. Entonces, estás tumbando dos demonios con un solo fuetazo de agua bendita. Ay, Dios, señores, yo me invento una cosa. Exacto, un beso. Mira, mi Greyly. Un beso, mi Grey, mi Ellis, todas las mujeres que están entrando, un besote. Yo siempre saludo el primer minuto que entro al live. Dice mi Mari, exacto, no se puede correr todo lo que escriben. Porque cualquier loco viejo escribe disparates. Hay que ir a las páginas confiables, hay que investigarlo, estudiarlo y probar de lo que se habla. Sí, yo a ustedes le hablé mucho en la semana pasada de lo que son, le hablé mucho de los conservantes, del metilcloroizoteasolinone, de cómo se maneja en diferentes países. Cada país tiene sus parámetros de seguridad en cuanto a ingredientes. Y yo les decía, señores, entren a la página oficial en Canadá. Canadá ha desquitado muchísimos ingredientes que todavía se utilizan en Latinoamérica. Y ellos han hecho sus investigaciones y tienen sus guidelines, ya tienen su régimen, tienen un régimen, un parámetro. Entonces, cuando yo voy, yo voy a las páginas oficiales. Yo digo, mira, ahí está. Porque es una información confiable, no es que yo me lo estoy inventando. Pero también no me gusta que la gente también diga, Google no es un beneficio para los profesionales o para la gente que anda buscando la información. Eso es mucha mentira. También Google es importante. Todo depende de dónde busques. Dices, ay, lo dice tan natural. Mi amor, yo me levanto así, miren. Y cuando yo abro los ojos, digo, metil cloroízo de azul y no me. Ay, Dios, qué bello. Espérense que aquí tengo unas preguntas. Dice mi Tania. Ay, mi Tania hace unas preguntas. El finache, mi amor. ¿Cuáles son los productos que recomiendas? Espérate, que creo que la pregunta. Los productos que recomiendo para pelo graso, me imagino mi Tania. Los productos que yo recomiendo para pelo graso. Yo les dije los ingredientes que yo recomiendo. ¿Por qué les digo los ingredientes? Porque para mí es difícil yo decirle una marca de época dominicana, otra de España, otra en Suiza, una en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos yo vivo aquí, es más fácil. Pero yo tengo chicas en Venezuela, Colombia. Entonces, yo muchas marcas no las manejo. Tendría que ver los ingredientes, preferiblemente verlos despacio. Entonces, se me hace difícil, se me hace más fácil yo a ustedes enseñarles los ingredientes. Para cuando ustedes salgan a comprar, ustedes puedan leer las etiquetas y decir, mira, este tiene aloe vera, me conviene porque tengo cuero cabelludo graso. O este no tiene aceites, este lo puedo comprar. Simplemente tengo que verificar que no tenga ingredientes abrasivos. O que el conservante es bueno. O que no tenga sulfatos y así. O sea, se me hace más fácil a mí. Pero, por ejemplo, hicimos una línea, la de Kinky Curly. Esa fue la última. Es hidratante. Muy buena. No puedo decir ahora desde mi memoria. Si tenía aceites, pero sí, yo sé que era base de aloe vera. Pure Door. Espérate que me estoy como fristando. Pure Door. También tiene una línea hidratante a base de aloe vera y biotina. La biotina pueden utilizarla también si tienen cuero cabelludo graso. Hola, carito hermosa. También pueden utilizarla. Dice Michelle, carbón activado, vinagre de manzana y aloe vera. Sí, pero, oye Michelle, el carbón activado, vinagre de manzana es para los detox. Ese no lo van a utilizar siempre para cuero cabello. Ese lo deben utilizar todas mensualmente una vez al mes. El detox. Pero yo les ponía un ejemplo a ustedes de que muchas chicas utilizan los detox y los champú con sulfatos para, ah, porque tengo el cuero cabelludo graso y tengo que eliminar aceites. Y no es la manera correcta de usted manejar un pelo, un cuero cabelludo graso. Porque estás eliminando aceites en ese momento, pero entonces sigues adhiriéndolo con tu rutina que sigue. Entonces, es importante y también si utilizas ese champú con mucha frecuencia, puede ser secar tu hebra. Entonces, tienes que saber lo que tú estás haciendo para que haces una cosa y creas un daño más grande. ¿Entiende? ¡Preguntas! Señora, este tema me encanta. Hágame preguntas. Aquí debajo hay una cajita que tiene preguntitas. Tiene como un cochetito. Yo sé que a muchas de ustedes les da vergüenza preguntar, pero pregunten. Muy buena pregunta, mi Doris. Tampoco podemos usar los aceites en las puntas. Yo los recomiendo. ¿Por qué nos recomiendo utilizarlos en las puntas? Porque al final, cuando lavas, todo el producto se esparce. De mitad a punta, pero te está lavando y todo el producto... Yo siento que esa no es la solución en realidad. Porque si utilizas un producto que sea de base hidratante, tu pelo se hidrata. Tu hebra de cabello se hidrata. Entonces, tus puntas no van a estar resecas. Sino más bien que debes de utilizar la fórmula correcta. Yo, muy pocas personas, señores, muy pocas personas, que no sean rizadas. Porque las rizadas usualmente sí utilizan productos hidratantes porque le ponen rizos. Pero las chicas que van al salón, usualmente, le corren. Pero las chicas que van al salón, le corren. Discúlpeme si se frizó. Por favor, Christopher, no me llames. Por favor, no me llames. No me llames. Don't call me right now. Le seguía diciendo de que... Se ve ahora bien. Le seguía diciendo de que el problema es que las chicas que van al salón tienen la problemática de tenerle miedo a los productos hidratantes, a los productos que dicen rizos. Entonces, por eso, muchas chicas que van al salón tienen el problema de que tienen el problema del cuero cabelludo y también las puntas resecas. Señores. ¿Terminamos? Lo que pasa es que si me llaman, se me cae el live. Tengo alguien en el live que me está llamando. No sé por qué. Entonces, Chris, please don't call me. De pronto, tenemos la percepción de que si ponemos el aceite solo en las puntas será mucho más rápido que si usamos solo un producto hidratante. Sí, exactamente, mi Yadis. O sea, yo sé que la temática de tener... También evitar, porque las puntas resecas también vienen por una razón. Muchas veces las puntas resecan, vienen por un daño del calor, vienen por un daño de tintes. Entonces, tienes una problemática, porque yo les soy sincera. El último problema que las chicas que van al salón piensan tener es... O sea, que piensan que no tienen, es la falta de hidratación. Les digo, cuando ustedes ponen calor al lado del agua, el agua se evapora. Entonces, eso pasa cuando vas al salón. Tú vas al salón y pasas el blower en tu cabello. Y estás sacando agua de tu cabello. Estás disminuyendo hidratación. Entonces, si no tienes un producto que hidrate, o que tú no adhieras hidratación con un buen tratamiento, tu pelo se va a resecar. ¿Entiendes? Entonces, si tienes cuero cabelludo graso y utilizas una fórmula que sea hidratante, tus puntas deben hidratarse también. Entonces, esa problemática no va a estar vigente. Ahora, también tienes que saber que si te ponen un tinte, una creatina abrasiva, sigues poniéndote calor muy frecuente, es una problemática que también va a estar y tienes que aprender a manejarla. Preguntas, dice mi Mariana. Me encanta que ustedes me hagan preguntas. ¿Es posible lograr el balance de un pH graso a un pH normal? Sí. Mira, yo te puedo dar fake testimonio. Yo te puedo dar fake testimonio, mi Mariana. Lo he hecho con mi piel, primeramente. Yo tengo un... Te voy a poner un ejemplo porque yo no soy cuero cabelludo graso. Pero, por ejemplo, en mi piel, yo tengo mi piel grasa. Y yo he hecho una disminución en mi rutina de belleza de aceites. Yo no utilizo nada con aceites. Nada. Hago una disminución también de aceites a través del ácido salicílico. Utilizo un jabón que tenga ácido salicílico. Hago mis exfoliantes químicos cada dos días, cada tres días. Hidrato mucho con ácido hialurónico, con la niacinamida. Todo eso. Mira, mi piel es otra piel. Y así mismo pasa con el cuero cabelludo graso. Si utilizas un shampoo que tenga árbol de té, que es muy bueno para reducir los aceites, o el shampoo tiene ácido salicílico, no adhieres a aceites, te aseguro que vas a notar la diferencia. Y aunque no se adique que... Porque es la naturaleza de tu cuero cabelludo. Aunque tú no se adique que ya el problema está resuelto. No. Hasta que un... A ti te duraba dos días el pelo. Para engrasárselo. Y ahora te dura cuatro. Ya eso es un avance vieja. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. Espérate. Dice mi Tane. En Dominicana, ¿qué productos nos recomiendas? Para el cuero cabelludo graso, digamos. ¿También hay un método para lavar el pelo cuando es graso? No. Muy buenas preguntas. Tú vas a lavar normalmente con tu shampoo. Cuando utilizas shampoos hidratantes. Es algo que siempre les digo. Deben de utilizar el shampoo en todo el cabello. Que es algo que no debes hacer si el producto es reestructurante. Porque el pelo se te pone como un tirapiedra. Te pones el shampoo. Te lavas en el cuero cabelludo primero. Luego lo... Ese es un truco de las fórmulas hidratantes. ¿Ok? Ahora, ¿qué? ¿Cuáles líneas recomiendo de República Dominicana? La fuerte. Porque en República Dominicana las líneas que yo considero que tienen buenas fórmulas. No son aptas para cuero cabelludo graso. Cuando yo vaya a Santo Domingo voy a tener que tirarme como los wayumbo a ver pot. Porque mira, a mí me encanta solo coquet y es a base de coco. Me encanta rizos cabe. Dice rizos, pero la fórmula es reestructurante. Tiene aceite de argan y tiene creo también mantequillas. Ah, ese otra. Aléjense de las mantequillas. Si tienes cuero cabelludo graso, no utilices mantequillas. Porque tu pelo, tu cuero cabelludo no lo va a soportar. O sea, es un ingrediente muy pesado. ¿Cuál es el otro? Ginger Milk también contiene aceites. ¿Cuál es la otra también? Ah, Afro Love también. Su fórmula es muy nutritiva y tiene aceites. Está también Curly Love también contiene aceites. Que también es de la marca de Afro Love. Entonces, la mayoría de los productos de República Dominicana que a mí me gustan, que yo considero que tienen buenas fórmulas, contienen aceites. Entonces, yo no se las recomendaría a las chicas de allá. Ahora, si tienen Amazon, sería un palo porque pueden pedirlas por Amazon. La línea de Kinky Curly, no sé si la venden en República Dominicana porque es hidratante. Creo que solamente es a base de aloe vera. Sería muy buena. Las líneas, mientras más sencillas, mejores para las chicas de cuero cabelludo graso porque contienen menos aceites. Entonces, si contienen alguna proteína, que sea de arroz, que sea de avena, aminoácidos, colágeno, son muy buenas. Las chicas de cuero cabelludo graso porque tienen aceitación. Dice mi doctor. Hola, mi doctor. Mi doctor dice. Una persona con cuero cabelludo graso debe de realizarse toques más frecuentes. Mi doctor tiene que ver este live corpita. Guapo. Dicamos específicamente eso de que hay personas que tienen la creencia. No sé por qué no me deja poner el tuyo. Ah, mira. Aquí se pone. Tienen la creencia de que cuando tienes el cuero cabelludo graso debes de limpiar profundamente. Usar un sulfato, usar un detox y limpiar. Porque hay una deficiencia en tu cuero cabelludo y tienes, sí, yo pensaba eso antes, pero esa es la importancia de usted educarse y seguir evolucionando como profesional. Cuando yo hice mi curso de ingredientes hace ya unos meses, casi un año. Ahí fue que yo aprendí de por cómo se solucionaba el cuero cabelludo graso, cómo se solucionaba una pieraza que no era porque hay una deficiencia que tú tienes que hace más aceite. No, al contrario, tu cuero cabelludo produce tantos aceites que si le sigues poniendo más aceite, entonces por eso tu cuero cabelludo está súper graso. Debes de evitarlos y debes de disminuirlos. Ese es el truco del cuero cabelludo graso. Pero entonces si tú te compras una línea, escuchen, escuchen esto. Atención pueblo. Señores, ¿quiénes que ustedes conocen que tienen cuero cabelludo graso? Revisa ingredientes. Díganme. Levanta mano la pez. Es otra fresca. Tenga cuero cabelludo graso y vean ingredientes que lo coje. Unas. En vuelvo a ver un pro muchas chicas que van al matólogo y es sinante. Por una ova de lo cabelludo graso esto que la una es así con tiriendo. en tu rutina de velle por más pastillas por más que controles, bueno si puedes controlarla a través de realmente el producto pero continúe no haciendo aceite ¿te entiendes? entonces si puedes controlarla hacer un juego con lo que tu dermatólogo te indica todo lo que estás diciendo es cierto, ya encontré la causa de por qué me coge mal el olor tan rápido el cabello ¿entienden? y mira mi Doris que yo no sabía que tú tenías el cuero cabelludo graso pero tiene sentido la verdad, porque estás, ya eso como que tú, no le voy a hacer un poco, que sería como muy lógica tú sabes la gente que compra porque huele bien y el potecito se ve lindo ¿ustedes saben lo duro que le damos a esto? la gente comprando especialmente en mi país en mi país hasta con los productos hay clasismo el potecito se ve lindo ay Dios mío pero una coquetería señores el que se quiere hacer de dinero nada más tiene que hacer producto coqueto yo no compro ese producto mi amor porque eso se ve chupo y el producto con la fórmula más bella y tú pagando más dinero de lo que tienes que pagar por un producto que lo único que tiene es un potecito bonito bueno este es otro tema pero se lo quiero poner porque aquí ustedes me están hablando de eso pero aprende a siempre verificar tus ingredientes ni siquiera porque hay que los ingredientes abrasivos aprende también a verificar ingredientes hasta para saber si ese producto resuelve tu necesidad ¿entienden? porque tú compras buscando resolver una necesidad así pasa con el cabello y muchas personas no comprenden eso tú vas al salón y a ti te ponen las líneas que le ponen a todo el mundo no la que resuelve tu problema ya sabes señores un beso me encanta compartir con ustedes mi domingo muy contenta espero que tengan un buen fin de semana bueno ya el fin de semana se acabó pero un buen final de semana ya saben estamos también en Spotify en YouTube suscríbanse a mi canal denle a la campanita y también en mi podcast también pueden escuchar todos los likes que hacemos aquí todas las semanas ok un besote y las amo muchísimo bye chau chau chau